En el próximo programa de Mundo Sustentable, estaremos con el Dr. Edgar González Gaudiano, del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, hablando acerca de la educación ambiental y sus desafíos. Mundo Sustentable, martes 8.30pm, con repetición domingo 4pm, canal 53. Mundo Sustentable, martes 8.30pm, con repetición domingo 4pm, con repetición domingo 4pm,